La suerte, cuidado Amiga Yo pasé lo mismo y sabes Si es que no vale la pena Llorar por alguien que te hizo daño Si tú empezaste una vez La vida sigue superando los engaños Tú debes de comprender Que el tiempo cura las heridas Y tú procura olvidar Era mi dúo, ¿no? Era mi dúo ¿Qué hago con todo el amor que siento? Y las chicas me dicen Dime qué hago Con todo lo que siento Si no es fácil de arrancar Dime qué digo Si lo que dije Ya no es real Dime si yo quiero ¡Se rampa con la voz! Con la voz arriba, a ver ¡Chica sobrita! ¡Cuidado! ¡La suerte, un juerga! Presenta también Jamie Fierce ¿Cómo? Lo siento Lo lamento Los sobones No hay nada que hacer ¡Y esto lo hizo así! ¡Aberto! ¡Me ayuda! Dime que hago A todos los que siento Si es fácil derramarlo Dime que digo Si lo querés No es nada Y ya no te amo Dime si luchar fuera Lo ideal Porque este amor me mata No puedo continuar Buena suerte, ¿no? Ya no puedo continuar Escúchame ¿Ahora qué vas a decir? Pequena yo lo lamento Todo lo que ha pasado En un instante tan solo Por tu culpa yo he fallado Fueron tus celos Tonto lo que me hicieron dudar Sé que no soy un ángel Víctima del amor Lo siento yo Lo siento yo Sé que tú encontrarás Otro mejor que yo Lo siento yo Lo siento yo Sé que tú encontrarás Otro mejor que yo Dime que hago No haces nada Con todo lo que siento Si no es fácil de arrancar No haces nada Lo siento Así es Lo lamento Dime si luchar fuera Lo ideal Porque este amor me mata Y no puedo continuar Arriba Ya no puedo continuar Más fuerte, más fuerte ¿Cómo dices? Amiga Ahí está Yo pasé a lo mismo